Pues bienvenidos una vez más y vamos a realizar entonces lo que es ahora nuestro proyecto. Esta escuadra no la vamos a usar, este es otro proyecto que más adelante lo vamos a estar realizando, ya lo verán. Pero bueno, entonces ahorita vamos a hacer entonces lo que es nuestra barra de empuje. Pues vamos a cortar nuestro perfil. ¿A qué medida lo vamos a cortar? Vamos entonces a lo siguiente. A ver, más o menos ahí se ve lo que es nuestra puerta. Quiero que vean el detalle. Vamos a colocarlo. Este, por lo regular cuando colocamos una chapa siempre es de 90 hacia arriba. Pero esta como es una barra de empuje, la vamos a colocar más arriba porque no van a agarrar sus manos hasta acá, los 90 y van a hacer esto. Siempre lo levantan más y van a empujar. Entonces, aquí más o menos a la altura de todos los que estamos y algo estándar, lo vamos a dejar de un metro hacia arriba. Entonces marco un metro, marcamos el metro hacia arriba. Agarramos nuestra escuadra universal y vamos a pasar el trazo. Lo pasamos y le damos vuelta al trazo. Vale. Ok, ya tiene el trazo de enfrente y el trazo por acá atrás. Vale. De abajo hacia arriba, entonces fue de un metro. Lo que es la puerta. Un metro. ¿Sale? Ahora, aquí ya lo vamos a cortar de largo. De este lado donde tenemos nuestra jaladera, lo vamos a dejar al ras. Pero de este lado, como da vuelta, nos vamos a meter un poquito librando lo que es el perfil y nuestra cadena, nuestro castillo otra vez, como lo conozcan. Entonces, lo agarramos bien al paño de acá y acá vamos a dejarle uno y medio centímetros el tubo adentro de nuestro marco para que libre lo que es la columna y nuestros perfiles de aluminio, de lo que es el marco. Entonces, si lo agarramos al paño de acá, donde va a quedar y descontamos acá, lo vamos a cortar dos tramos de noventa y siete y medio. Vamos a cortarlo. Ok, vamos a colocarle lo que es nuestro escandillo, nuestro tope. Aquí ya marcamos. Acuérdense que le vamos a cortar dos piezas de noventa y siete y medio. Ok, entonces ya colocamos nuestro tope. Ya lo colocamos bien en la máquina. Ya checamos que ahí anda más o menos a la medida. Acuérdense que es de la veintas y siete y medio. Bien, pues vamos a cortar el primero. Vamos a checarlo. Vamos a checarlo. Exactamente noventa y siete y medio. Sale. Cortamos el otro. Otro más. Aquí ya tenemos. Nuestros dos tubos de tres boletos. de tres cuartos, de noventa y siete y medio vamos a lo que sigue ok, aquí tenemos nuestros dos tubos que cortamos entonces ahora vamos a escoger la mejor cara que va a quedar a la vista a la marca es una marca en la cual vamos a hacer nuestras perforaciones de este lado así y de este otro lado acá lo tenemos al ras y acá checamos lo que es nuestro cerco de nuestra puerta vamos a agarrar casi al centro ahí está entonces ahí marco paso mi trazo perfecto ahí ya tenemos el trazo vamos a hacer ahora lo que son nuestras perforaciones y eso se lo vamos a hacer en nuestros gracias 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 Gracias. 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 Acá voy a poner la cota de jaladera de la puerta, estos dos. Sale así va ellos. Entonces acá vamos a hacer nuestras perforaciones. Usamos la bloque de un cuarto. bien al centro, con cuidado sin pasarnos que vayamos a golpear en la segunda pared, si no se va a quedar marcado y acuerdense que se va a hacer la vista ahí lo tenemos ahora, si se les llega a mover para que no se les mueva, agarramos nuestro punzón bien al centro lo marcamos y así, sin problemas, deberé, ahí está no más una cara, estamos haciendo la perforación ahí está, sale, vamos a quitar lo que es la remama, estamos en nuestra lima plana, ahí está, sale, vamos a quitar lo que es la remama, estamos en nuestra lima plana, este de un lado, cuidado con la remama, no vayamos a arredir a nuestro martillón, acuérdense que en la vista, checamos nuestro espárrago, le cuesta para que pase, y a mi se me pasó, tenemos que abocardarle un poquito más, y checamos, está perfectamente, ahí pasa, sin ningún problema, vale, porque de este lado pasa, pero se cuesta un poquito, ya lo marcamos, que esta es la jaladera, va así, bien, entonces, con nuestro lápiz, vamos a marcar, sale, entonces en nuestro trazo, aquí, aquí al ras, a ver si no topo la cámara, me guío bien en el trazo, y acá, bien alineado en mi cerco, ahí, ahí lo tenemos, entonces, ahí voy a marcar, ahí, ahí está en mi trazo, ahí marco, vale, ahí lo tenemos, ahí están los trazos que hice, ahí, y allá, también que nos coincida, ahí atrás, ahí lo tenemos, y está el ras, entonces, vamos a marcar, ahí está el trazo, ahí está el trazo, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, y ahí nos queda, deben de coincidirnos estos dos, primero, estos dos lo vamos a pasar, y el otro lo vamos a marcar, sale de ese lado, para que nos coincida, sale, pero, aquí ya tenemos un detalle, acá tenemos que hacer nuestra perforación, pero acá tenemos lo que es nuestra jaladera, entonces, esta jaladera H, la vamos a tener que quitar, sale, pues la vamos a quitar entonces, ok, ya que quitamos nuestra jaladera H, vamos a hacer ahora sí nuestras perforaciones, aquí ya no nos estorba, entonces, pasamos la broca de un cuarto, uno, dos, y desde otro lado, vamos a ponerlo, la abocardamos sale, ahí está sale vamos a cortar vamos a meter la chequen vamos a meter lo que es la tuerca metemos la tuerca metemos las rondanas planas dos, ya que son las que vamos a usar dos de presión y volvemos a meter lo que es nuestra tuerca al ras vale entonces lo apretamos, ahí está ahora todo esto lo vamos a restar y aquí acá más el grueso del aluminio vamos a poner como un milímetro entonces medimos de cuánto vamos a cortar nuestros espárragos siete centímetros vamos a cortar las siete cuatro cuatro uno ya lo marcamos siete centímetros y el último iba a usar dos pero ya no nos cortamos los cuatro vamos a cortar